Durante su segunda sesión, la Comisión de Postulación para elegir al Contralor General de Cuentas aprobó la convocatoria para que los aspirantes sea publicada el próximo lunes 26 de septiembre. El periodo de recepción de expedientes será del 27 al 30 de septiembre. También estarán publicados los instrumentos en la página web de la Comisión, por lo cual invito a todos los interesados a optar al puesto de Contralor General de Cuentas a que pueda acercarse a la página de la Comisión e informarse acerca de los distintos requisitos que hay para poder presentar su expediente. Dentro de los aspectos del calendario de trabajo, ¿cuándo se espera entregar la nómina correspondiente al Congreso de la República? Sí, hemos hecho lo posible para poder adelantar todos aquellos plazos que están en nuestras manos y respetando todos los plazos de ley que se requieren en los distintos momentos del proceso. Llegaremos a cerca de la última semana del mes de octubre. Dentro del cronograma se contempla que a finales de octubre se entregará al Congreso de la República la nómina de seis candidatos.